La bendición de eso nací la vida de tu ladonera Está para vivirla pero a tu manera En una buena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Es una bendición de eso nací la vida de tu ladonera Está para vivirla pero a tu manera En una buena, porque valió la pena Valió la pena